Estamos en Éxodo capítulo 12, quiero traer la atención al versículo 3. Dice, Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Quiero traer este mensaje, hermanos, titulado, Un Cordero por Familia. En este pasaje llegamos al relato de una noche fatal para aquel país de Egipto. La plaga final estaba a punto de llegar sobre el pueblo. Los israelitas que habitaban en la región de Gosén fueron preservados de las otras plagas que vinieron a Egipto. Las últimas plagas, especialmente, las que había enviado Dios a Egipto. Pero, aun que habían sido librados, o más bien, librados de las consecuencias, todavía no habían sido redimidos. Encontramos algo muy interesante en este pasaje. Que cada familia tenía un cordero. Cada familia tenía un cordero. Yo me imagino que aquella noche deben haber matado miles de corderos. Porque cada familia tenía que tener un cordero. Cada uno de estos corderos representaban al otro cordero que vendría en el futuro. Vayan a Juan, capítulo 1, por favor, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De qué? No había duda quién era el Cordero de Dios. Amén. Aquí en nuestro pasaje es una pro o anticipación, más bien dicho, una proyección, podríamos decir, a lo que iba a venir por delante. Ya Dios, siendo el mismo Dios ayer, hoy y para siempre, Él no cambia. Y ya estaba asentando, ya estaba poniendo los fundamentos de cómo sería la redención de su pueblo. Bueno, en aquella trágica noche de Egipto, regresemos a nuestro pasaje, se produjo la muerte del hijo mayor en cada casa que no estaba protegida por la sangre. La aplicación de la sangre aquí, en los marcos de las puertas de las casas, era una indicación de la fe de sus moradores, lo cual corresponde en la actualidad, hermanos, a nosotros, a depositar una fe personal en la persona y la obra del Señor Jesucristo sobre la cruz. Dios, podrá una familia ser una familia buena y podrá tener buenos deseos y buenos motivos, podrá ser una familia honrada, podrá ser una familia que sigue todas las leyes de la tierra, por decir, pero no importa, cada familia necesita un Redentor. Y en este caso, Dios no preguntó que cada familia se examinara o que se arreglara o que hicieran las cosas bien y que se arrepintieran. Dios dijo, cada familia, tome un cordero por familia, tome un cordero por familia. No fue Moisés quien produjo la libertad del pueblo de Dios, fue la sangre. No fueron salvos porque vivían vidas buenas o por ser buenas personas. Tampoco fueron salvos por haber cumplido un rito o una ceremonia religiosa. Dios dijo, cuando yo vea la sangre, cuando yo pase, pasaré sobre vosotros cuando vea yo la sangre. Los miembros de las familias no podían alegar ni obras, ni méritos personales, ni ninguna otra cosa. Ellos tenían que simplemente hacer lo que se les pidió, poner la sangre sobre los postes y esperar adentro de la casa, comiendo ese cordero, con la esperanza de que Dios iba a cumplir su promesa. Y ese es un tremendo retrato de lo que es la salvación. Mucha gente tristemente está tratando de ganarse el cielo por buenas obras y es bueno hacer buenas obras. Es bueno vivir una vida honrada y piadosa y tratar de agradar a Dios. Es bueno amar al prójimo y ayudarnos los unos a los otros. Pero solo hay uno que nos puede dar la redención eterna y ese es el Señor Jesucristo. Y es la enseñanza que está aquí forjada dentro de esta historia hermanos, que es tan preciosa y tan poderosa. ¿Quién no conoce la libertad del pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién no ha huido de las diez plagas que envió Dios a Egipto? ¿Quién no sabe del faraón que se endureció el corazón y al último los dejó ir y el mar rojo y cómo Dios consumió y mató a todos los que siguieron a faraón? ¿Quién no ha huido de esa historia? Tremenda ilustración de la misericordia de Dios. Pero sobre todo hermanos, una tremenda ilustración de la redención del Señor. Dios era el enfoque de la obra redentora, no las familias. Dios era el enfoque de la obra redentora, ni aún el cordero. Era Dios. Dios estaba y está interesado en cada individuo, miembro de cada familia. Cada familia debía disponer de un cordero. Aunque aquella noche implicaba la salvación y redención para la nación entera, Dios estaba centrándose en cada familia. Un cordero por familia, dijo Dios. Un cordero por familia. No dijo agarren un cordero por una familia y esa familia va a representar a las demás familias. Dijo un cordero por familia. Dios estaba a punto a pasar juicio sobre Egipto y preparar a su pueblo dándoles instrucciones de cómo escaparse del juicio venidero. La única esperanza de que de cada hogar esa noche era únicamente un cordero por familia. Y es importante decirlo y aunque ya lo sabemos, no existe otra salvación. No existe otro remedio. No existe otro en quien podemos acudir. Solo Cristo Jesús. Un cordero por familia. El cordero de cada familia tenía que pasar por unas condiciones como requisitos para poder ser aceptable a Dios. No nomás era de agarrar cualquier corderito, cualquier animal y manchar los postes de la pared y pensar que cualquier sangre iba a ser suficiente. Tenía que ser con condiciones. Tenía que ser a un nivel que Dios demandaba de ese nivel. No podía simplemente poner un animal, sacrificar cualquiera. O pues nosotros no tenemos préstamo, la de ustedes, de la otra familia y también de esa sangre. Vamos a, no Dios dijo específicamente un cordero por familia. Y cada familia tiene que agarrar esa sangre y manchar los postes de la casa y los tinderes de lo que era la casa, la entrada. Y cada casa tenía que consumir ese cordero. No era una obra de, 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 de colectiva. Era una obra familiar. Había una, una urgencia, había un enfoque hacia la familia aquí. Y yo creo que, que en estos días, en nuestros días, hermanos, estamos bajo plaga. Una plaga, una plaga de pecado, hermanos, que está, este, está libremente corriendo en la, en medio de nuestra sociedad, en nuestra, en nuestra generación, en nuestros tiempos, mi hermano. Estamos plagados con la mortandad, plagados con el pecado, plagados con la inmoralidad, mi hermano. Por todas partes se ve. Aparte de lo que se está haciendo como nación, de matar a tantos bebés, bebés sin nacer. Aparte de la inmoralidad que ahora está proyectándose en la televisión como nunca más. En, en nuestros líderes del, del políticos, en las agendas de nuestros gobiernos, empujando el, el movimiento de homosexualismo y todo lo demás. Hermanos, estamos viviendo bajo plaga. Dios está, hermanos, dando rienda suelta al pecado. Dios está, hermanos, está permitiendo esto. Yo creo, mi hermano, porque ahí viene el juicio venidero, el día de Jehová. Más que nunca estamos cercas a su regreso. Si usted no lo cree, entonces, este, nomás observe y mire alrededor. Mire las condiciones en que estamos la humanidad. Mire el pecado. Mire, mire las consecuencias de cada diez matrimonios. Seis están terminando en divorcio. ¿Cuántos niños son huérfanos? ¿Cuántos niños y niñas no saben ni siquiera quién es su papá? Aparte de las guerras y los terremotos y rumores de guerras y todo lo demás que Dios dice que va a suceder y va, está aconteciendo los últimos días antes de su venida. Hermano, es muy obvio que estamos viviendo en los últimos días. Alguien, perdón, cada familia, para ser específico, tiene que ver por su propia familia. Un cordero por familia, dice la Biblia. Dice el versículo 4, síganme ahí por favor. Más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Dios dice, si la familia es pequeña o si es grande, si la familia tiene con qué o no tiene con qué. Para que la familia pueda ser salvada de este juicio, para que el primogénito de esa familia pueda ser salvada de este juicio. Tiene que ver un cordero por familia, no hay otra. Alguien tiene que estar dispuesto a presentar este sacrificio. Y si tu vecino, dice Dios, es una familia pequeña y ellos no tienen con qué terminar y comer, basta todos. Entonces, alguien más, otro vecino, alguien tiene que agarrar un cordero y sacrificarlo por esa familia, ofreciéndose a ellos. Y ellos tienen que hacer lo mismo que ustedes están haciendo. Porque no voy a aceptar que una familia quede en ignorancia, una familia quede excusada. Cada familia, dijo, un cordero por familia. Mano, si su familia ya se echa a perder, no es culpa de alguien más. Si su familia no es lo que hubiera de ser, no es culpa de alguien más, no es culpa de circunstancias. No podemos escondernos, hermanos. Nosotros somos responsables de cada una de nuestras familias. Somos rápidos para apuntar y echar el dedo a circunstancias o a otras personas, o la falta de líderes espirituales, o la falta de eso o el otro. Pero la realidad de la cosa, mi hermano, es que Dios demanda las consecuencias y la responsabilidad a cada familia. Había unas específicas o condiciones especiales de este cordero ofrecido por cada familia. Aunque era una obra redentora del Señor, mírenme acá enfrente de la iglesia. Aunque era Dios dando la salvación, la familia, cada familia tenía que presentar un cordero de cierta manera. Había condiciones, había una atención, una importancia que jugaba aquí. Que no nomás podía hacer cualquier cosa, tenían que seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. La primera cosa que yo veo es que tenía que ser puro. Vean el versículo 5, por favor. El animal será sin defecto, dice. Macho, de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice. Pero la clave, dice Dios, es que tiene que ser sin defecto. Hermanos, Dios busca nuestra santidad. Dios busca la pureza en nuestras vidas. Solo en Cristo, hermanos, podemos ser purificados. Romanos 5, 1, vayan ahí conmigo, por favor. Romanos 5, 1, por favor. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera de tener una purificación, una justificación, es a través del único que murió por nosotros, Cristo Jesús. Cristo no vino a formar una religión, no vino a establecer una religión, vino a salvar al que estaba perdido, dice la Biblia. Dios demanda una pureza de cada hogar, de cada uno de nosotros. Primera de Juan 3, por favor, vayan ahí, Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Me están siguiendo? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. Así como Él es que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. ¿Sí lo leyeron conmigo, verdad? El que practica el pecado, no dice que el que es pecador, dice el que practica el pecado. El que se deleita, el que lo hace a propósito, el que tiene un hábito ritual, una costumbre de pecar. Dice, el que practica el pecado no es del, dice, no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto mandó Dios su Hijo del Cielo. No vino para mostrarnos una manera de morir, perdón, o vivir. Vino para salvar a los que estaban perdidos. Dice ahí claramente, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras de quién? Del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de quién? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de quién? Obviamente es un fuerte mensaje aquí de Juan dándole a estos cristianos, mi hermano, que estaban practicando pecado. Y está aclarando Juan, mira, vamos a aclarar las cosas. Dios demanda de nosotros la purificación. No podemos agradar a Dios estando contaminados de practicar el pecado. O sea, a Dios hay que honrarlo, hay que agradarle a través de la pureza. Dios demanda de cada familia en este pasaje de Éxodo una pureza que proviene de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, vayan ahí conmigo por favor, Romanos capítulo 3. Versículo 10 dice como está escrito no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera que dice la Biblia. Sepulcro abierto dice es su garganta, con su lengua engañan veneno de áspides. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de malvisión, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Dice quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de quién, de sus ojos. Dios demanda una pureza de cada familia. Dios sabe que estamos contaminados con el pecado. Dios sabe que hay necesidad de una justificación. Dice Hebreos 9.22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios entendiendo esto que ese pueblo por más piadoso a la familia, por más buenas intenciones, por más que era su pueblo escogido que quería libertar aún con esa verdad. Sabiendo eso Dios dijo un cordero por familia. Va a haber un esfuerzo que cada familia tiene que hacer. Va a haber algo que cada familia tiene que a propósito hacer. Y eso es presentar a un cordero por familia. Les pidió una pureza que proviene de Dios. Les pidió una pureza que proviene de cada familia. Se acuerda la historia de Acán, ¿verdad? Acán tomó del anatema. Dios estaba a punto de bendecir al pueblo de Dios porque habían por fin entrado, llegado a lo que era la tierra prometida. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, no toquen lo inmundo, no toquen las cosas de ellos. Es de Dios, le pertenece a Dios, no lo hagan. Y Acán tomó del anatema. Y vino y lo escondió bajo su tienda sin que nadie se diera cuenta según él. Pero si vemos la historia, dice la Biblia que Dios detuvo la bendición de Israel. Y Josué se frustró porque las victorias que estaban ganando antes, ahora la estaban perdiendo. Y Dios dice, y Josué dijo, ¿qué está pasando Dios? Tú dijiste que estabas con nosotros. Y Dios dijo, yo sé te dije lo que te dije, pero hay pecado en el campamento. Las promesas de Dios están a nuestro alcance. Es la verdad, Dios quiere bendecirnos. Dios puede hacer lo imposible. El ángel de muerte pasará sobre vosotros. Pero cada familia tiene que presentar un cordero por familia. Oh, mi hermano, no nomás porque usted pertenece a una buena iglesia, quiere decir que usted se va a escapar de las acechanzas del diablo. No puede esconderse bajo las bendiciones de mamá, de papá, joven. Si tú no, si tú no deliberadamente escoges servir a Dios y vivir en pureza, no esperes la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos cristianos se esconden bajo la fe de otros y que mis abuelos y que mis padres y lo que ellos hacían, pero la nueva generación está abandonando la fe, está abandonando la pureza, la separación del mundo. Quieren ser como el mundo y servir a Dios también. No se puede, Dios dice, demando pureza. Demando pureza. Y podrás engañar a medio mundo, pero cuando ese ángel de muerte pase y esa sangre está contaminada con un poquito de rock and roll, que esa sangre esté contaminada con un poquito de fumar, un poquito de esto, el otro. Contaminaciones del mundo, dice Dios. Dios no puede, Dios no puede ser burlado. Tenía que ver pureza. Es un esfuerzo, es una batalla, es una lucha. Pero debemos de pelear por la pureza. Cuidar lo que entra en nuestros hogares. Cuidar lo que se practica, lo que se habla. Cuidarlo, las palabras que se usan. Cuidar nuestro temperamento. Cuidar el ámbito, el espíritu de Cristo que debe reinar en nuestro hogar. Debe haber un celo, debe haber una consagración en cada familia. ¿Dónde están los padres que entienden la gravedad de la situación? Si cada padre de la familia en Éxodo no hubiera entendido lo que Moisés les dijo, les advirtió. Esta noche van a venir y cada primogénito va a morir. Todos los que no lo tomaron en serio, todos los que pensaban, ah, tú, ah, no te preocupes. Ese día sus primogénitos murieron. ¿Cuántos hogares están sufriendo por consecuencias trágicas porque no toman en serio lo que Dios dice? Dios demanda una pureza de cada familia. No sólo eso, pero Dios demanda que cada cordero sea ofrecido a otros. Fíjense, regresemos a nuestro pasaje, por favor, versículo 6. Éxodo, por favor, versículo 6, dice así. Y lo guardaréis, dice. Versículo 6, dice. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las dos, ¿qué dice? Tardes. Cada cordero tenía que ser ofrecido a otros. Juan 10, 17, dice la palabra de Dios. Juan 10, 17, si van conmigo ahí. Juan 10, 17, dice la palabra de Dios. Por eso, dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo, siendo el Cordero perfecto de Dios, dicele que Él se ofreció a sí mismo por otros. Por la muerte de sacrificio, esa muerte cruel sobre la cruz, murió por muchos, incluyendo usted y a mí. Cristo le dio claramente, yo pongo mi vida por vosotros. Fíjense en Juan 15, por favor. Juan 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, se hacéis lo que yo que dice. Dice, nadie tiene mayor amor que este. No puedes ejemplificar o ilustrar un mayor más grande. Dice Dios, no hay otro ejemplo mejor, que uno ponga su vida por su amigo. La Biblia dice en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos amó de tal manera que dio a su unigénito Hijo. Por usted y por mí. Como sacrificio, como Cordero de Dios. Como aquel sacrificio perfecto que yo necesitaba para no poder ir, no tener que ir al infierno, para no tener que ser condenado eternamente por mi pecado, por los pecados que yo cometí. Cristo se ofreció a sí mismo por los demás. Debe ver en cada familia este mismo espíritu de sacrificio. Darse por los demás. Alguien que esté dispuesto a sacrificarse por los demás. Tantos en el hogar, sufriendo problemas trágicos y horribles, porque nadie quiere ser aquella persona que va a sacrificar por los demás. Nadie quiere tragarse el orgullo, nadie quiere tragarse el yo y vivir por los demás. Y por eso Dios no puede hacer la obra que Él quisiera hacer en nuestros hogares, porque cada quien ve lo que a Él mismo le interesa. Y cada hijo, cada hija, cada padre haciendo lo que a ellos bien le parece. No piensan en la grandeza de Dios, no piensan en la causa de Cristo, no piensan cómo va a afectar esto a la causa de Cristo. No están pensando cómo va a afectar esto a mis hijos, cómo va a afectar esto a mis padres. Cada quien viviendo como bien le parece. No hay un espíritu de ofrecernos por los demás. Qué trágico, qué horrible que en nuestros hogares existe o existiría ese espíritu. Nadie quiere levantar aquella basura, nadie quiere tomar la iniciativa. Oh, qué sería de nuestras familias si cada quien tuviera el espíritu, esa convicción, esa determinación de vivir por los demás. Pero nos hundimos en la depresión, en el ego, en mis problemas, en mi dolor, en mi enfermedad, en mi necesidad. Porque no hemos aprendido que la vida cristiana efectiva y buena es la que vive por los demás. Tiene problemas de depresión, hermano, hermana, va y comienza a servir a otros. Va a ganar almas, a conocer los problemas y afanes de los demás. Vaya a conocer las dificultades que alguien más tiene. Vaya a ver los niños que no tienen papá, que no saben quién es su mamá. Vaya a ver los problemas de una mujercita que está golpeada con sus ojos hinchados en este día. Porque su esposo, perdón, el hombre que vive con ella la golpeó, la maltrató. Vaya a sentarse un día en sus vidas. Pero nos sentimos tan mal de nosotros mismos. Ah, mírame a mí, mira mis problemas, mira mis afanes. Porque estamos acostumbrados a vivir solamente por nosotros mismos. ¿Cómo le hace, hermano? ¿Cómo le hace, hermana? De ser tanto, de ganar almas tanto, de seguir adelante. No hay explicación, aparte de una vida que está rendida a vivir por los demás. Le digo a los hijos que están aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por sus padres sin que ellos le pidieran algo a ustedes? ¿Cuándo fue, querido hermano, usted hizo algo por su esposa sin que él le pidiera a usted que hiciera algo? ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que usted hizo algo en su hogar sin quejarse y hacerlo por amor a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, padres, hicieron algo por sus hijos? No porque lo merecían, porque no merecemos nada, mi hermano, sino porque simple y sencillamente por amor, por misericordia. Pero como estamos tan acostumbrados al yo, es que si me conviene, es que si me agrada, es que si me hacen bien, es que si me conviene. Y Dios dice, yo les he amado a ustedes, dando a mi unigénito hijo, que has dado tú por mí. Tenía que haber un espíritu, un cordero ofrecido a otros. Número tres, tenía que ser consumido en fuego. Piensa en versículo nueve, regresando a Éxodo, por favor. Regresando a Éxodo, versículo nueve, por favor. Dice en el versículo nueve, bueno, versículo ocho, para despertar el hambre en algunos aquí. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, ¿verdad? No sé si era asesina o qué tipo de carne era, ¿verdad? A pastor no era, de seguro. La carne asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Qué preciosa representación de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Aquello tan dulce, un amor tan dulce, acompañado con tanta amargura, hermano Álvaro. Aquel beber de ese vinagre que fue algo horrible, que le ofrecieron porque Cristo dijo, tengo sed. Vemos ejemplificado aquí en este pasaje, el retrato de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Nos amó de tal manera que sufrió, sufrió algo tan horrible por nosotros, por mis pecados, por sus pecados. No, 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 no está. Yo sé que lo vemos en retratos y fotos donde está bien, el siluete bien guapo y bien hermoso su piel. Y bien puesto en figura con músculos y bien condicionó. Dice la vida que su figura era indescribible. No podía verse porque estaba tan golpeado, bofeteado, hinchado. Tenía los puntos que eran puntos así de grandes, espinas que se le metieron en la cabeza. Latigado 39 veces, 40 veces menos una vez. Con una uña de gato que arrancaba el litugazo y arrancaba piel. Se le miraban las entrañas, se le miraban las costillas. Le tapaban la cabeza y le pegaban. Y le decían adivina quién te pegó. Le escupían en la cara. Se reían de él. Lo agarraban del pelo, le arrancaron la barba. Tanto que le hicieron a nuestro bendito buen Salvador. Él bajo todo eso tenía un dulce amor. Un sentir entreñable que por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, dice la Biblia. Pero tuvo que pasar por algo tan cruel. Por fin de darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Este cordero tenía que ser consumido en fuego. Terminado, finalizado. Cuando Cristo colgó en la cruz, a fin de todo. Después de sufrir todo lo que sufrió, él gritó, consumado es. ¿Qué quiere decir? Está completo. En inglés es, it is finished. Todo lo necesario que era para hacer, yo lo completé en la cruz del Calvario. Gálatas 2.20, dice la Biblia. Vayan ahí rápidamente. Gálatas 2.20. Qué precioso versículo y qué precioso sentir de Pablo, el cual yo creo que deberíamos de tener todos. Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero es por gracia que Dios murió por nosotros. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es el yo que nos está destruyendo, mi hermano. Fue el yo que destruyó el faraón. Es el orgullo, la vanidad, nuestra soberbia que está destruyendo nuestros hogares. Jueces 21.25 dice la Biblia. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue el orgullo que convirtió a los ángeles a demonios. Fue el orgullo, el portal. Es el orgullo, el portal de los siete pecados más aborrecidos y mortales. Que Dios pone en lista en Proverbios 16. El orgullo es nuestro peor enemigo. Y Dios dice que Él resiste la soberbia. Dice Dios, este cordero tiene que ser consumido. Si ha de ser salvo esta familia. Si ha de ser lo que yo quiero hacer con ustedes. Si quiero salvarle, si quiero obrar, si puede poder hacer algo lo que quiero hacer. Tiene que ser consumido. Tiene que terminar el yo. Tiene que terminar la vanagloria. Tiene que terminar autodependencia, autosuficiencia, perdón. Tiene que ser exclusivamente el yo. No tiene que quedar nada de lo que ustedes hicieron. Tiene que ser consumido a fuego. Y si queda algo en la mañana, tiene que quemarse en fuego y ser consumido. Yo no quiero tus obras, dice Dios. Yo no quiero que sigas tratando, mujercita, arreglar tu matrimonio. Yo no quiero que tú sigas tratando de rescatar tu matrimonio, querido hermano. Dice Dios, yo no quiero que los hijos traten de componer sus vidas. Yo no quiero que los padres traten de componer a sus hijos. Yo quiero exclusivamente recibir la honra y gloria. ¿Cuántos hogares están sufriendo? No pueden levantarse. Sigan los mismos, entraron esta mañana y se van a ir igual. Porque no han consumido, no han terminado el yo. Llenos de soberbia, llenos de orgullo. Cada quien haciendo lo que bien le parece. Nadie queriendo ceder. Nadie queriendo humillarse. Nadie queriendo reconocer que yo he pecado. Como dijo David, yo pequé contra ti, Señor. Y contra el cielo. El orgullo está destruyendo nuestras familias. Gracias a Dios que en ese tiempo en éxodo, cada familia se humilló. No hubo diferencia entre los sacerdotes o no sacerdotes. O los más fuertes o no más fuertes. Dios dijo cada familia. Un cordero por familia. De seguro, dijo Dios, pueden tomar un corderito. De seguro pueden agarrar el mejor de todos. ¿Qué es un corderito? ¿No les pidió matar un león? ¿No les pidió matar un oso? Dijo, un corderito manso. Obediente. Tierno. Agárrenlo. Y preséntenlo. Como un cordero por familia. ¿Sabe lo que Dios dice? A nosotros en esta mañana. Dice, ya es tiempo que agarremos lo mejor de nosotros. Y lo presentemos a Dios. Y Señor, yo ya me rindo. Como dicen en el mundo, yo ya tiro la toalla. Ya voy a dejar de intentar yo ser una buena esposa. Ya voy a dejar de intentar yo ser un buen esposo. Ya voy a dejar de intentar ganarme el corazón de mis hijos. Ya voy a dejar de intentar de rescatar mi familia. Voy a ser un lado, Señor. Y voy a dejar que Tú, Señor, seas el único. El único que puedes rescatar de bendecir mi familia. Me voy a ser un lado, Señor. Porque yo no quiero tomar crédito. Yo no quiero que la gente vea y diga, qué buen hombre. Qué buena familia. No, que la gente diga, gloria a Dios. Fue el Señor que hizo eso en esa familia. Pero no vamos a poder lograr eso. Porque estamos llenos. Todavía hay demasiada carne que cocinar. Por último, tenía que servir por señal. Noten el versículo 13 otra vez en Éxodo. Tenía que servir por señal. Dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y heriré, heriré, perdón, a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como las bestias, dice. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Así como las plagas fueron señales milagrosas del juicio de Dios sobre Faraón y su pueblo. También la sangre puesta en los dinteles de las casas de los israelitas serviría como señal y prenda de la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2. Y ya vamos en la recta final. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Vayan corriendo ahí conmigo, por favor. Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme a príncipe la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. Dice. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar. En los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad. Para con nosotros en Cristo Jesús. Dios dice. Yo quiero que su vida. Su familia. Sirva como una señal. Yo quiero lo que voy a hacer en sus vidas. Esto es lo que yo les estoy pidiendo. Yo quiero que cuando la gente vea. Lo que yo he hecho por ustedes. Me glorifiquen a mí. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 1.24. Y glorificaban a Dios en mí. Qué tremendo testimonio. Por un momento. Piense conmigo. Por un momento piense conmigo. Ese testimonio de Pablo. Y glorificaban a Dios en mí. La gente miraba a Pablo. Y glorificaban a Dios. Yo creo que eso me deja a mí lejos. Dice el versículo 13. Y en Éxodo. Y no habrá entre nosotros plaga de mortandad. Dios busca un cordero por familia. Para que ya no haya plaga de mortandad. Dios quiere ser glorificado en nuestras familias. Dios quiere ser glorificado en nuestras vidas. Dios quiere ser el que es glorificado. Pero va a ser a través de una familia que presente a Dios. Un sacrificio puro. Ofrecido a otros. Consumido en fuego. Que sirva por señal. Para que todos vean que hay un Dios verdadero. Y misericordioso que puede salvar. Para que su familia pueda salvarse de esta generación maligna. Alguien tiene que pararse en este día. Y estar dispuesto a presentar aquel sacrificio. Aquel cordero puro. Ofrecido a otros. Consumido en fuego. Y que sirva por señal. Para los demás. Alguien en cada familia. Yo no sé quién será. Maybe el hijo. Maybe la hija. Maybe los padres no quieren nada con Dios. Maybe los hijos no quieren nada con Dios. Maybe usted hermana está aquí solita. Y su esposa no quiere nada que ver con Dios. O a lo mejor es al revés. Pero Dios busca que alguien se pare. Y alguien diga. Yo voy a presentar ese sacrificio por mi familia. Todo comienza con uno. Uno puede ser la diferencia. Dios dijo un cordero por familia. Solo Dios busca uno. Uno que va al trono de la gracia. Uno que presente su vida como sacrificio vivo. Santo, santo, agradable a Dios. Uno que sea ofrecido por los demás. Alguien en cada familia. Que diga. Los demás no quieren ganar almas. Los demás no quieren servir a Dios. Pero yo me voy a entregar. Por la causa de Cristo. Quizás Dios tenga misericordia. De mis padres. Tenga misericordia de mis hijos. Si yo soy fiel. A mi Cristo. Un cordero por familia. Para que sirva como testimonio. Me da pena contar las cosas que cuento a veces. Y sin duda alguna le dará pena a mi papá. Sin ninguna duda le dará pena a mi mamá cuando hablo de estas cosas. Y no lo voy a hablar ahorita porque he contado mi testimonio o partes. Pero me pongo a pensar. Que horrible pensamientos. Que horrible pasado. Muchos de nosotros tenemos. Y cuando estamos pasando por esas cosas horribles. Pensamos. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Pero Dios lo estaba permitiendo todo. Para que un día Él pudiera ser el único que merece la gloria. Para que otros vean su vida y digan. ¿Qué no era ese? El que antes tomaba. ¿Qué no era ese hogar? El que antes se peleaba en la casa. ¿Qué no era ese? Esos hijos. Esos muchachos. El que antes andaba como el diablo. Andaba. Y andaba entre malos caminos. ¿Qué no son esa familia? El que antes tomaban. Y se peleaban. Y gritaban. Y andaban perdidos. Arrastrándose a la casa. ¿Qué no son ellos? Y la gente tenía que decir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que Dios puede hacer. Lo que Dios hizo. Dios es tan grande. Y su misericordia es para siempre. No hay duda de eso. Nomás al mirar. Lo que Dios ha hecho en su vida. Pero le pregunto. ¿Está trayendo su vida a gloria? A Dios. ¿Está sirviendo su vida como señal. De la grandeza de Dios. Dice Dios. Un cordero. Por familia. Un cordero. Pero nadie quiere Señor. Nadie quiere. Mi papá. Mi mamá. O nada. Todos no quieren. Venimos a la iglesia. Pero nadie quiere entregarse de lleno. No hay quien se meta de lleno. Aquí estamos nomás. Pero venimos a la iglesia. Pero entre lunes a viernes. Vivimos en problemas. Gritos. Somos los mismos. Que nadie quiere. Pues yo le suplico en esta mañana. Que por lo menos haya uno. Un cordero. Por familia. Que diga. Aunque nadie más quiere. Aunque sea el único. Voy a someterme a Dios. Y voy a presentar mi vida. Como un sacrificio vivo al Señor. Y voy a hacer aquel sacrificio. Que cuando Dios pase por nuestro hogar. Cuando Dios pase por nuestra familia. Dios tenga misericordia. Diga. Bueno. Por lo menos hay uno entre ese hogar. Que me sirve a mí. Por lo menos hay uno en ese hogar. Que todavía no ha doblado rodillas. A los dioses de este mundo. Por lo menos hay uno en esa familia. Que ora día y noche. Que gana almas. Que no deja de ser fiel a la iglesia. Quizás Dios tenga misericordia. De cada familia. Pero va a ocupar que cada uno. O más bien. Por lo menos. Que haya uno. En cada familia. Que diga yo. Yo me presento. Como ese cordero. Yo. Señor. Yo voy a comenzar a vivir por otros. Yo voy a negarme. Mis sueños. Mis ambiciones. Yo voy a hacerlas a un lado. Mis placeres. Y yo me voy a entregar. Vea. Aunque era Dios. Que dio la redención. Y la bendición. Cada familia. Tenía que responder. Con un cordero. Por familia. Que va a hacer usted. Padre Santo. Bendice. Tu palabra. Señor. Ya basta. El que nos estamos echando la culpa. Y. Y.